Hola, buenos días, mi nombre es Fernando Bois, soy responsable de vehículos de ocasión y hoy vengo a presentar la nueva unidad que tenemos en nuestro departamento de vehículos de ocasión. Este Smart es un Ford II matriculado en julio de 2014 con 56.000 km, acabado Passion, con sistema de navegación táctil y cambio automático y secuencial. Bueno, si os gusta este vehículo y queréis saber más de él, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestra página web mercedes-vega. Gracias. ¡Gracias!